El CAI Zaragoza ha vuelto esta mañana al trabajo tras un día de fiesta. Mañana por la tarde pondrá rumbo a Santiago de Compostela, donde juega el sábado. El CAI Zaragoza visita el Obradoiro. Precisamente el conjunto santiagués ya está clasificado para la Copa del Rey que se celebrará en la Coruña en calidad de anfitrión. Los gallegos han comenzado el curso con una victoria y una derrota. Su jugador clave está siendo Ángelo Caloyaro. El estadounidense es el segundo mejor anotador del ACB con 19 de media y el cuarto jugador más valioso con 25 de valoración. Norel, Yelovac, Sastre y Pera Tomás ya le conocen porque lo sufrieron el año pasado en Eurocap. Las dos veces que jugamos contra él nos hizo mucho daño, tanto aquí en casa como en la suya. Y especialmente ahí en Bonn que nos metió una canasta a falta de nueve décimas o así y les dio la victoria a ellos. Esta es la canasta que recordaba Joan Sastre y que provocó una dolorosa derrota en el último segundo. Vigilar de cerca a Caloyaro será una de las claves para vencer en Santiago de Compostela. Pero también lo será saber jugar en una cancha pequeña y muy caliente. Sabemos que ir a un obrador o jugar fuera es muy difícil. Obrador es un gran equipo, ¿sabes? Gente que conoce España normalmente solo conoce Madrid y Barça, pero Obrador tiene un equipo duro en su casa, en su cancha. Por ello los técnicos están estudiando al rival con detalle y mentalizando al equipo. Tenemos que tomar el partido muy, muy serio y vamos a prepararlo bien. En esta tarde, esta mañana hemos preparado también y vamos con muchas ganas de competir y, por supuesto, ganar. Ese es el objetivo, porque si el CAI Zaragoza quiere estar en la Copa, necesita ganar en canchas como la del Obradoiro. En baloncesto el CAI Zaragoza visita esta tarde la pista del Obradoiro con la intención de sumar ante un rival directo su segunda victoria de la temporada. Los gallegos vencieron por 35 puntos al Sevilla en el Fontes dosar y cayeron en los últimos minutos ante el Vasconia la pasada jornada. El Obradoiro tiene la baja de Alec Kroo y los aragoneses de Seck Henry y Pedro Romera. Nosotros lo que no podemos hacer es dejar de correr, de jugar un ritmo alto, de ser agresivos. Y esa es la idea para seguir creciendo como equipo y tener las opciones de ganar. Gracias por ver el video.